¡Largaron el especial, Brenda! Sale a hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado interior de la pista, la competidora número 1, tira a ventaja sobre el 3, abierta 7, por dentro corre el 2. Más abierta viene ganando terreno en busca de los puestos vaguales de la competidora número 6, por el lado de la pista se viene desempeñando el 5 y viene cerrando la marcha el 4. Descontados ya los primeros metros de la prueba, lo vienen haciendo con lucha la delantera y dominando la carrera por el lado de la pista, la hacen 7, tirándole ventajas al número 3 en la tercera ubicación, el 1, cuarto ubicación, viene corriendo la competidora número 6, por dentro lo viene haciendo el número 2A, más atrás se viene desempeñando por el centro de la pista, ganando terreno el 4 y más atrás corre el 5. En mitad del codo lo vienen haciendo siempre con el número 7, afianzada la delantera con amplias ventajas sobre el 3, por dentro corre la competidora número 1, la cuarta ubicación abierta, viene ganando terreno el número 6, y luego se viene desempeñando por el ancho de la pista la competidora número 2A, enfrentan ya la señal indicatoria de los 600 metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo están haciendo en estos instantes siempre con el número 7 en la delantera, en su busca el 3 abierta el 6 y por dentro lo viene haciendo el número 1, descuento a la competidora los últimos 400 metros para el disco, con la competidora número 7 en la vanguardia, en su busca la carga del número 3 abierta el 6 y por dentro lo viene haciendo, la competidora número 1, descuento a la competidora, los últimos 200 metros de carrera con el 7 en la delantera, en su busca rápidamente busca la puntada, corre la competidora número 3 que le va a presentar lucha, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, lucha en el 7 con el 3, en el 3 con el 7, poco metro para el disco abierta, domina el 3 con ventaja sobre el 7, que le hace por dentro más atrás en 6 abierta, el 2A y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!